Vamos a complacer una petición que tenemos de este tema, de este pambichito romántico de nosotros, que dijo así. Dime tu amor para que me aliente, que te extraño tanto, que haces tan feliz, que te extraño tanto, que haces tan feliz, si te hace imposible vivir sin ti, si te hace imposible vivir sin ti. Si acaso sabes que soy tan feliz, si acaso sabes que soy tan feliz, que eres la única flor para mí, sobre una estrella y el sol tengo tu amor, sobre una estrella y el sol tengo tu amor, sobre una estrella y el sol. Si acaso sabes que soy tan feliz, si acaso sabes que soy tan feliz, que eres la única flor para mí, sobre una estrella y el sol tengo tu amor, sobre una estrella y el sol tengo tu amor, sobre una estrella y el sol tengo tu amor. ¡Apocer! ¡Apocer! Mi amor, sobre una estrella y el sol, siempre llevaré tu amor, y otra vez, loré, 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 loré. ¡Apocer! 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 Gracias por ver el video.